Vamos a ver el día de hoy cómo implementar esta barra de cookies de aceptación en realidad de cookies para una revista OJS principalmente OJS 3, en sus últimas versiones Antes de repasar la implementación algunas consideraciones sobre lo que es cookies y sobre la importancia del aviso, de la barra Todo lo que es cookies son los pequeños fragmentos de códigos que nosotros implementamos en nuestro sitio para tener un rastreo de analíticas tener un rastreo de todos los usuarios de los mayores artículos descargados en nuestra web de las páginas visitadas, de los lugares de donde nos visitan puede ser también código para hacer remarketing diferentes paquetes de código que nosotros vamos a ir implementando en nuestro sitio web y que implican una aceptación de las personas que nos están visitando así que están visitando nuestro sitio Entonces, como esa persona que visita nuestro sitio queda registrado, principalmente su IP si nosotros hemos hecho las implementaciones correspondientes es que nosotros tenemos que activar esa barra de cookies esa aceptación de cookies, ese aviso de decirle a la persona que está en nuestro sitio bueno, mire, usted cuando visita nuestro sitio tanto sea un portal académico, sea una revista puede quedar registrado su historial de visita los sitios en los cuales accedes, las páginas, las descargas que realiza el IP de su computadora puede quedar registrado digo puede porque hay algunas opciones que tiene el usuario para no dejar registrado más allá de que nosotros tengamos las herramientas implementadas en nuestro portal para rastrear su visita en nuestro portal pero bueno, es necesario que una vez que una revista y un portal académico haya implementado analíticas tanto sea para ver qué artículos se descargan como para hacer publicidad o cualquier otro objetivo dar avisos de eso si no tenemos integradas analíticas si bien hay cookies por defecto de los navegadores no son como causa efectiva o causa específica de la revista responsabilidad de la revista pero si hemos llevado a cabo una implementación adrede una implementación decidida por mi parte yo recomiendo siempre realizar las implementaciones de analítica y desarrollar la política de privacidad y desarrollar la política de cookies y el aviso de cookies en el sitio ambas cosas creo que son necesarias para una revista y para el desarrollo de un portal académico en el siglo XXI creo que ambas cosas son necesarias obviamente siempre tomándolas desde el punto de vista de la responsabilidad que nos compete como revista académica como portal académico por eso es bueno implementar las analíticas pero también es sumamente importante que las revistas y que los comités editoriales piensen su política de cookies y su política de privacidad creo que eso es fundamental más hoy en día donde los datos es el balbarte principal nada antes es que una revista académica que difunde conocimiento académico y validado y científico sea exento de eso es algo a mejorar es algo que podemos mejorar de poquito entre todos juntos y gracias a estos talleres gracias a capacitaciones gracias a asesorías gracias a lo que las instituciones decían realizar ahora bien entonces política de cookies nosotros lo que vamos a darle la posibilidad al visitante es de aceptar en primer lugar darle un aviso de decir bueno esta revista tiene un aviso tiene implementado cookies y en segundo lugar de desactivarlas en el caso de que esté bien configurado pero bueno principalmente avisarles avisarles eso es fundamental y en muchos lugares la política de cookies coincide que si uno hace caso omiso de esto y sigue navegando ya la acepta por defecto pero bueno no vamos a entrar en las cuestiones más legales sino en las cuestiones más técnicas OJS o mp y todas las herramientas de pkp no tienen al momento esta posibilidad entonces tenemos que recurrir a algunas implementaciones de código para activarlas si bien son medianamente fácil tenemos que tener acceso al servidor tenemos que tener como un manejo de código básico para hacerlo pero la idea es que con este tutorial al menos esta barra ya aparezca en el portal bien entonces ¿qué vamos a hacer? yo acá como visitante le doy clic en aceptar y esta barra desaparece o si vuelvo a ingresar voy a tener que volver a ingresar desde incógnito porque cookies lo que hace es rastrear el IP entonces si yo soy un visitante recurrente ya después no me va a volver a aparecer puedo hacer clic en la configuración de cookies y ver cuáles son las que el sitio me dice que son estrictamente necesarias y cuáles no cuáles puedo desactivar en el caso de que quiera dar esa opción pero no vamos a ir profundizando tanto sino el primer objetivo de este taller es que aparezca esto en el portal ¿cómo hacemos? bien lo vamos a hacer de la siguiente forma en primer lugar en primer lugar ustedes si navegan y si buscan en Google van a ver diferentes paquetes de códigos de acceso abierto que ustedes pueden descargar y implementar para activar una barra de cookies yo voy a trabajar sobre este que les voy a compartir el link en el chat también va a quedar en el video grabado que lo pueden descargar entonces una vez que estoy en GitHub lo que hago es descargar este paquete de código es importante esta página porque yo acá tengo también las especificaciones de cómo instalarlo descargo el paquete de código puede ir acá y acá voy a encontrar el paquete de código tanto en zip como perdón esta es otra cosa en zip como en formato tar cualquiera de los dos puedo descargar si lo van a subir a OJS y lo van a hacer a través del navegador web es recomendable que sea tar.gz que es el formato que acepta descargo el paquete de código y lo subo al servidor para eso tengo que tener acceso al servidor y al administrador de archivos una vez que estoy en el administrador de archivos de mi panel de hosting subo esa carpeta dentro recomendablemente del directorio en donde está el OJS igualmente lo puedo descargar en cualquier modo que es lo que hago subo el comprimido que descargué de github y lo descomprimo en la carpeta en el directorio aquí ya está descomprimido es cookie consent 1.3.2 tengo el paquete de códigos en mi servidor en la carpeta de OJS como ven si están acostumbrados por ahí a ver las carpetas de OJS todas las otras son las que vienen en el paquete de código clásico de OJS solamente he agregado esta que es producto de descomprimir este paquete de código ¿sí? ahora tengo el paquete de código lo que necesito es que aparezca en el sitio ¿sí? ¿cómo voy a hacer? voy a seguir las instrucciones tengo que pegar dos códigos este que es el código más extenso y este script estos dos tengo que copiar y pegarlo ¿dónde lo voy a pegar en OJS? ¿sí? de manera simple no lo podría hacer también a través del código o copiándolo en el tema pero OJS me da una opción desde la interfaz web voy a ir a mi sitio OJS voy a la sección de ajustes sitio web módulos módulos instalados y voy a buscar en el caso de que lo tenga instalado módulo de cabecera personalizada si no lo tengo instalado voy a ir aquí voy a ir a galerías de módulos voy a buscar Custom Header Plugin le doy clic ahí y le doy clic en instalar una vez que esté instalado ahora sí ya me tendría que aparecer aquí aquí me parece traducido está activo le doy clic en ajustes bien aquí voy a tener como un header ¿sí? voy a poder pegar todo tipo de códigos aquí que me sean útiles como ven yo tengo algunas cookies porque esto es de Google Tag Manager y tengo el pixel de Facebook estos son cookies son códigos de cookies que los he insertado acá si también en algún momento quieren ver cómo se instala el pixel de Facebook o cómo se integra Analytics van a ver en el canal de YouTube algunos tutoriales también tenemos un curso específico de marketing digital para revistas pero aquí se pega ahora la barra de consentimiento también yo voy a pegar el script aquí ¿sí? y como dije recién son dos scripts los que tengo que pegar ¿sí? vuelvo a GitHub tengo este primero copio vuelvo aquí pego ¿sí? ahora aquí es la única modificación de código que voy a tener que hacer ¿qué URL? ¿qué fuente tengo que definir aquí? ¿sí? si ustedes ven en GitHub dice bueno cookieconcent.javascript pero ese archivo está dentro de la carpeta que yo he descomprimido entonces lo que tengo que hacer es buscar la URL completa de ese archivo que va a ser cookieconcent la carpeta y ahí está ¿sí? entonces ahora voy a copiar la URL que me lleva hasta ese archivo ¿sí? entonces como ven aquí yo la he copiado completa porque en algunas cuando son relativas he tenido algunos errores siempre pueden probar eso ¿no? si es completa y la van a usar en este sitio sola les va a servir ¿sí? entonces con el HTTP todo completo el dominio el subdominio y luego la carpeta cookieconcent que aquí está la otra carpeta build aquí está y el archivo cookieconcent javascript web ahí está primer modificación de este código ¿sí? que la instrucción me decía que lo tenía que colocar segundo código que tengo que copiar es este código completo copio lo pego en este caso inmediatamente abajo con esto le doy click en aceptar y ya la barra está funcionando ¿sí? la barra está funcionando ¿qué nos queda por realizar? bueno nos queda trabajo por realizar ¿sí? es un primer paso pero podemos empezar a personalizar más esto ¿sí? ya ahora voy a necesitar un poquito más manejo de código pero lo voy a hacer directamente de este código que ya está acá ¿sí? no hace falta agregar más código voy aquí que se ve mejor ¿qué es lo que puedo hacer? ¿sí? en primer lugar lo que tengo que hacer es definir las cookies ¿sí? que yo aquí tengo la instrucción de cómo realizarlo ¿sí? entonces voy a tener que definir si una cookie es necesaria qué tipo de es y específicamente a qué hace referencia esa cookie ¿sí? de Analytics de Tag Manager de Facebook diferentes cuestiones aquí voy a poder enlistar los diferentes las diferentes cookies que yo he integrado en en mi portal ¿sí? y luego voy a dar la opción de desactivarlas en el caso de que no sean cookies necesarias ¿sí? para desactivarlas voy a tener que colocar cada uno de los códigos que corresponde a esa cookie que he implementado ahora si esa parte funciona luego lo que puedo realizar es modificar los colores ¿sí? modificar el estilo de esta barra por ejemplo yo quiero ponerle aquí un fondo verde por ejemplo como el logo de pidea bueno podría modificar aquí el barcolor o el textcolor o el botón ¿sí? el botón de aceptación otra de las particularidades que tiene también este este código es que lo puedo implementar en diferentes lenguajes ¿sí? cada una de esas cosas que nosotros vayamos realizando lo va a ir complejizando a este código y probablemente necesitemos más tiempo que dedicarle a armar el código completo pero si lo que necesitamos es implementar este aviso inicial ¿sí? si lo que quiero yo es cumplir con mi política de cookies ¿sí? aunque sea en sus primeros pasos bueno es esta implementación ¿qué nos queda para después trabajar? bueno nos queda trabajar el estilo y nos queda para trabajar ese discernimiento de cookies ¿sí? cuáles son necesarias que yo considero necesarias y cuáles no ¿sí? pero es muy importante que demos ese primer paso de implementar ese aviso de barra de cookies ¿sí? por ejemplo aquí yo podría buscar en este código donde dice edit website y modificarlo este es el código que pegué recién en mi OJS y aquí hay un apartado que dice mine text y ese es el texto que se muestra entonces yo aquí si lo quiero por ejemplo ponerlo en español bueno tranquilamente como el current el idioma actual es este en inglés que está definido aquí yo podría manualmente modificar este texto que está entre comillas y ponerlo en español lo mismo cerrar lo mismo cookie settings y demás es el primer paso el primer paso implementar y una de las formas si ustedes tienen experiencia en código y esas cuestiones van a poder encontrar otras ¿sí? pero bueno OJS no tiene una forma más simple como ir por ejemplo a módulos y darle clic en activar y ya aparece ¿sí? eso en OJS en el momento no existe pero esta es una forma que podrían implementar rápidamente